Yo estoy enamorado de esta chica. Me parece que a la pendeja la tenemos vuelta. Parque Lesama trata sobre dos posturas de vida, el conformismo y el compromiso, la lucha y la resignación. Por mí les puedo hablar a ese arte. Es un farol. No es una obra sobre la vejez, es un conflicto muy vital y muy primordial en nuestra vida. ¿Decriminación racial? Es descendiente de Comechicón. Es una obra muy enternecedora, muy divertida. La gente se va mejor de ánimo que como entraron. ¡Esto es un viejo loco con un cuchillo en la mano! La gente la verdad que cuando ve la obra se siente identificada. Tiene un humor muy nuestro, muy reconocible. Es muy lindo ver al final de la función que la gente aplaude contenta y a la vez con lágrimas de emoción. El otro día alguien salió del teatro y me dijo esta obra me alargó la vida. ¿Cuándo fue la última vez que hizo el amor? Julio de 1998. ¿Y su esposa vivía? Según ella... La sensación última es que la vida termina solo cuando termina la vida, ni un minuto antes.